Hola, soy Dicky del Solar. Por estos días está apareciendo la grieta que más nos duele, la grieta en la familia del rugby, entre quienes apoyan a uno u otro candidato de cara a las próximas elecciones. El rugby es el deporte más puro, no lo destruyamos. Como decía Tony Benavides, the only trophy in life is playing the game, the only pain in rugby is regret. Este sábado 24 vamos a estar marchando desde el Unicenter hasta Pepino para mostrarle al mundo que la familia del rugby no se cae. Sumate a esta gran cruzada para apoyar a la familia del rugby. Y trae un iPhone que ya no uses para donarlo a gente de menores recursos o con teléfonos Android. Sumate, porque a la grieta en el rugby la cerramos entre todos.